¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Viene! Es uno de los mejores defensores del mundo. Revienta el balón. Revienta el balón. ¡Ahí está el arquero! Esta no es una tajada cualquiera. Es uno de los mejores defensores del mundo. Revienta el balón. Busca a los delanteros con un pelotazo. Busca a los delanteros con un pelotazo. La juega hacia adelante. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No sé, no sé! ¡Qué buen dispare! ¡Se mueve por el costado! ¡Qué buen dispare! Lo marca con falta. Lo marca con... Revienta el balón. Saca el pelotazo largo. Saca el pelotazo largo. Y sí, una defensa sólida en la base de cualquier equipo, claro. ¡Ay, con qué potencia le pegó! ¡Con qué potencia le pegó! Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía a la noche, ¿eh? Y sí, una defensa sólida en la base de... ...cualquier equipo, claro. ¡Eso fue de una precisión absoluta! ¡Pocas veces vista! ¡Atención, esta es muy buena! ¡Qué buen dispare! ¡Atención, esta es muy buena! ¡Saca el pelotazo largo! ¡Busca a los delanteros con un pelotazo! ¡Parece que quieren tirar un centro desde ahí! ¡Abrazaje de banda! ¡Me parece que está demasiado lejos! ¡Pero va a poner a prueba al arquero! ¡Busca a los delanteros con un pelotazo! ¡Y le dio bárbaro a la pelota con el empeine! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía a la noche, eh! ¡Se pone en ventaja! ¡1-0, señores! ¡Es tarjeta amarilla! ¡Qué bien se escapó! ¡Controla la pelota! ¡Atención con esta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No sé, no sé! ¡Ahí está bien! ¡Lo marca con falta! ¡Lo marca! ¡Lo marca! ¡Me parece que está demasiado lejos! ¡Pero va a ver qué hace ahora! ¡Atención! ¡Muy buen control! ¡Está todo demasiado trabado! ¡Todavía queda tiempo para este tiro libre, señores! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No sé, no sé! ¡Qué bien se escapó! ¡Qué bien se escapó! ¡Lo marca! ¡Ahí está bien! ¡Un rasaje de banda! ¡Se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos! ¡Lo marca con falta! ¡Va con lo último que le queda! ¡Los defensores van a jugarse la vida en esta! ¡Controla la pelota! ¡Atención con esta! ¡Controla la pelota! ¡Atención con esta! ¡Eso fue de una precisión absoluta pocas veces vista! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Parece que quedó golpeado, eh! ¡No sé si va a poder seguir! ¡Lo marca con... ¡Recibe el pase en el área! ¡Y le comete falta! ¡Señores, aquí no ha pasado nada! ¡Y le comete falta! ¡Qué bien se escapó! ¡Qué bien se escapó! ¡Revienta el balón! ¡Busca los delanteros! ¡Busca los delanteros! ¡Busca los delanteros con un... ¡La juega hacia adelante! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos! ¡No toca! ¡Es infracción! ¡Tiro libre! ¡No toca! ¡Es infracción! ¡Tiro libre! ¡Fuerte en el juego aéreo y maneja la pelota mejor que el resto de los centrales! ¡Parece que quedó golpeado, eh! ¡No sé si va a poder seguir! ¡Es infracción! ¡Busca los delanteros! ¡Esto es de la presión! ¡Vamos! 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 ¡Magnífico gol! Este goleador tiene bien ganado los aplausos.